Bueno y vamos a hablar de la información que nos lleva hasta la madrugada porque una mujer que era trasladada por los vecinos al hospital tras sufrir un aparente infarto sufrió un percance por el camino porque la camioneta que la llevaba volcó unas cuartas antes de llegar al hospital de Villa Elisa entonces realmente, no sé si decirle mala suerte o qué pero imagínate que ella ya estaba siendo trasladada porque estaba mal y esta camioneta dio tres vueltas sobre la avenida Américo Pico en Villa Elisa según manifestó la propia conductora a los bomberos el relato policial indica que en el vehículo viajaban tres personas tanto la conductora como su hermano que venía de acompañante resultaron con heridas leves vamos a escuchar el hecho ocurrió a las 22 horas de este miércoles la camioneta volcó y dio tres vueltas sobre la avenida Américo Pico en Villa Elisa según manifestó la propia conductora a los bomberos el relato policial indica que en el vehículo viajaban tres personas una médica, su hermano y una mujer quien habría sufrido un aparente infarto y había sido auxiliada por su vecina la médica quien junto a su hermano socorrieron a la mujer y viajaban junto a ella rumbo al hospital cuando ocurrió el accidente la médica que además conducía el vehículo fue identificada como Liz Araceli Gómez quien perdió el control de su camioneta unas cuadras antes de llegar al hospital de Villa Elisa según los bomberos tanto la conductora como su hermano que venía de acompañante resultaron con heridas leves sin embargo la mujer que estaba siendo llevada al hospital prácticamente no presentó signos vitales aseguraron los bomberos Encontramos una persona sin signo de vida se procedió a la reanimación cardiopulmonar básico y la otra dos víctimas una estaba caminando sin problema y la otra tenía vida pública lo que hicimos fue dividir el equipo de trabajo y mientras esperábamos la unidad de soporte avanzado para trasladar a la persona según lo que ella manifiesta es que venían a una alta velocidad y en el transcurso dice que al pasar el Badén que está la entrada del hospital de Villa Elisa perdió el control y ya no pudo según ella cordoneó y ahí ya no se acuerda más nada ¿Y el vuelco total? Sí según ella manifiesta fueron como tres vuelcos tres giros de vuelco gracias gracias